Investiga la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada al dueño, por fin, ya se habían tardado, caramba, al dueño del refugio Black Jaguar White Tiger. Eduardo Moisés Serio es acusado de posible uso de recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero. También hay una indagatoria contra quien fuera secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Paquiano Alamán.